Quiero en esta mañana manifestarles algunas cosas importantes de lo que pienso y lo que siento. No traigo un discurso, sino que les voy a expresar lo que pienso en estos momentos. En primer lugar, quiero pensar en esa palabra cuando hablamos de ese milagro. Y hoy prácticamente estamos viendo el resultado de ese aporte, de esa decisión que nos hiciera acá la señora Elsie. Ella desde Estados Unidos ha dispuesto, nació en el corazón de ella, dar un aporte muy importante. Quizás sin haber conocido las grandes necesidades de acá, de esta aldea, ella dispuso en su corazón enviar ese recurso. Y de esto prácticamente lo vemos como un milagro, primero de Dios y también de parte de ella. Porque esto es loable, esto es de aplaudir. Y para eso en esta mañana yo quiero pedirles a cada uno de ustedes. Escuchen niños, yo quiero pedirles de todo corazón, como muestra de agradecimiento, darle un fuerte aplauso. Pero no solo a ustedes, sino también de ustedes, queridos padres de familia. Porque en un tiempo récord está esta obra. ¿Cuánto tiempo llevó? 45 días. Y eso es un milagro. Por eso vamos a aplaudir aquí a la señora Elsie con un fuerte aplauso en esta mañana. Un agradecimiento de todo corazón para ustedes, por todo lo que ha hecho para esta comunidad. Luego también es importante manifestar el recibimiento. Yo creo que ustedes, queridos vecinos, maestros, la dinámica, el deseo que ustedes siempre han tenido, se caracteriza de darle un buen recibimiento a los visitantes. Pues de verdad, ustedes tienen 100 puntos para esta ocasión. Es admirable. Y nos sentimos orgullosos porque ustedes realmente saben recibir a sus visitantes. Por consiguiente, ahí sí, felicitaciones por ese gesto. Luego también queremos decirle a la autoridad local. Esta es una coordinación. Este es un esfuerzo que estamos realizando porque la municipalidad también dio el aporte de alrededor de 65 mil quetzales. Yo estaba tratando de ya cuantificarlo ya en dólares. Será alrededor de 6 mil, 7 mil dólares más o menos el aporte de la municipalidad. Consiste esto en alrededor de 65 mil quetzales. Lo que es la mano de obra de los albañiles. Y también quiero decirles que a los albañiles se les han dado las instrucciones. Le decía a don Daniel que también merece un aplauso, don Daniel. Gracias por esta obra. Un aplauso para don Daniel. Yo le he dicho a él que trabaje rápido, pero que trabaje bien. Porque cada obra que dejamos tiene que dejar algún precedente positivo y no queremos precedentes negativos. Imagínense ustedes, si las albas quedaran pequeñas, tal como me manifestaban hace algunos meses atrás. Estas albas que tenemos de este lado están pequeñas. No están diseñadas para que los niños reciban clases. Está muy estrecho, hay calor. Pero acá quedó con un diseño muy importante, pero una obra bien hecha.